Unos vencieron, otros lo perdieron todo. Unos eran gigantes, otros los vencieron. Muchos vieron milagros, otros destrucción. Unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos. Cada uno de ellos fueron parte de grandes historias, en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién es? Un personaje bíblico del Nuevo Testamento. Jesús lo amaba, hermano de María y Marta de Betania. Lázaro y sus hermanas fueron amigos y discípulos de Jesús. Fue resucitado por Jesús. Fortalezas. La Biblia no menciona características específicas sobre él. Debilidades. No se le conocen. Enemigo. No se le conocen. Aliado. Jesús. Sus hermanas. ¿Qué aprendemos de él? Fue un instrumento para demostrar la gloria de Dios, el poder y autoridad de Jesús sobre la muerte. Muchos de los que presenciaron su resurrección reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y que en él está la resurrección y la vida. Resultado. Vencedor. Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno. Y rechacen todo lo malo. Lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!